cordial saludo maestro ley martín agradecimiento especial para don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá quienes manejan toda nuestra parte técnica hay un artículo muy interesante publicado por el periódico el tiempo sobre los derrames cerebrales lo que hay que hacer y saber se calcula que más de 80 millones de personas en el mundo son sobrevivientes de accidentes cerebrovasculares acb y que al menos 50 millones de ellas han quedado con alguna discapacidad luego de esos eventos una cifra que en el caso nacional asciende a un cuarto de millón según la asociación colombiana de neurología un cuarto de millón son 250 mil a los accidentes cerebrovasculares se lo llama también trombosis derrames cerebrales o ictus todos describen el mismo evento la pérdida de irrigación de sangre y oxígeno a una parte del cerebro por una obstrucción o trombo en una arteria o un coágulo es un evento súbito que lleva a una pérdida de funcionalidad de la persona explica el doctor hernán bayona neurólogo vascular director del centro de cuidado clínico de accidentes cerebrovasculares de la fundación santa fe la pérdida de funcionalidad se traduce en concreto en secuelas en las capacidades del habla el movimiento la sensibilidad la visión y hasta la cognición agrega el especialista y su impacto depende enteramente de qué tan grave fue la trombosis apunta el experto que una de las áreas que más se pueden comprometer con una posible discapacidad futura es el lado izquierdo del cerebro donde se alojan los procesos del lenguaje y el movimiento si ese accidente se produce ahí la situación es muy complicada también son delicadas las áreas posteriores en el tallo cerebral y el cerebelo porque implica riesgo de muerte súbita o limitación de movimiento de ambos lados del cuerpo además de una afectación directa en la parte cognoscitiva la preocupación es que su alcance es cada vez más común al ser consecuencia de factores de riesgos relacionados directamente con hábitos como la mala alimentación el consumo de cigarrillo y alcohol y de enfermedades no transmisibles vean que la mala alimentación puede influir en un derrame y el consumo de cigarrillos también todo parece indicar que el cigarrillo no es bueno absolutamente para nada lo único que causa es daño pero infortunadamente es muy difícil dejarlo porque porque contiene unos elementos químicos que generan una adicción y las adicciones son difíciles de superar pero se puede no hay que pedir ayuda continuamos con la información según las cifras del departamento administrativo nacional de estadísticas DANE de colombia durante el primer semestre de este año fallecieron 7 mil 429 personas a causa de un accidente cerebrovascular lo que lo ubica como la segunda enfermedad más letal después de los problemas isquémicos del corazón pese a esto la asociación colombiana en neurología alerta que encuestas han arrojado que el 38 por ciento de los colombianos no reconocen los síntomas de un accidente cerebrovascular y en sólo el 40 por ciento de los casos acude a una línea de emergencia para su pronta atención y aquí la pronta atención es crítica pero usted no va a pedir atención ni su familia si no conocen cuáles son los síntomas por eso esta información que estoy compartiendo con ustedes es tan tan importante continúa la información por eso no sobra recordar en palabras del neurólogo vascular bayona las respuestas a las preguntas más comunes que suelen aparecer ante un accidente cerebrovascular hay alguna clase de accidente o síntoma es un evento súbito que no avisa la mayoría de las veces lo que sucede es que la persona despierta sin poder levantarse de la cama hablando enredado o sin poder ver o sentir la organización mundial de la salud o ms dice que el síntoma más común es la pérdida de fuerza muscular en los brazos piernas o la cara de un lado del cuerpo es decir si una persona de su casa o de su familia o un amigo no tiene fuerza en los brazos no puede hablar por ejemplo no tiene fuerza en las piernas sospeche que puede ser esto de todas maneras más adelante vienen otras recomendaciones tengo un amigo queridísimo que llegó un día a la casa de otros amigos normal almorzar y de un momento come de un momento a otro comenzó a hablar trabado y no se habían tomado ni un vino y perdió fuerza en los brazos afortunadamente las personas en esa casa reconocían estos síntomas llevaron a mi amigo a una clínica inmediatamente era un accidente cerebrovascular los médicos intervinieron de manera apresurada y mi amigo gracias a dios se recuperó totalmente pero todo ocurrió porque se reconocieron los síntomas otra pregunta se puede prevenir en la prevención está en intervenir los factores de riesgo como la hipertensión la obesidad el cigarrillo la diabetes el consumo de drogas y alcohol así como algunas enfermedades de la sangre y problemas cardíacos y si bien es más común en personas en edad avanzada puede presentarse en cualquier momento así es de que si usted está consumiendo cocaína bazooka marihuana es posible que lo mejor sea que deje de hacerlo porque esto puede provocar un accidente cerebrovascular otra pregunta que se puede hacer por alguien que está sufriendo un accidente cerebrovascular lo más importante es sospechar de los síntomas pedirle que muestre los dientes que levante los brazos o que repita frases si hay alguna normalidad la persona debe ser llevada de inmediato a urgencias pregunta ¿qué pasa cuando se trata de uno mismo? si hay sospecha lo mejor es llamar a urgencias de inmediato o algún familiar para pedir auxilio mucha gente no se da cuenta de lo que está pasando porque no todos los problemas neurológicos se manifiestan en señas visibles yo que vivo solo lo que haría es irme para la portería del conjunto residencial y desmayarme allá o en el parqueadero o en algún sitio donde uno llame la atención porque si a uno lo ven desmayado en la recepción o si uno alcanza a hablar con el portero pues llaman a una ambulancia y que lo lleven a uno rápidamente lo que no puede hacer es quedarse tomando agüitas aromáticas a ver si se le pasa porque el tiempo es crítico acá pregunta ¿y por qué son claves las primeras cuatro horas y media? cuando ocurre un accidente cerebrovascular el paciente tiene menos de cuatro horas y media para ser asistido e intentar reducir el impacto de este evento de cara al futuro si se llega en ese tiempo se puede tratar de disolver el coágulo cerebral se dice que con cada media hora que pasa desde que se inicia el problema disminuye un 10% la probabilidad de quedar sin discapacidad después de ese tiempo el beneficio de los tratamientos se reduce más del 50% esas cuatro horas y media son cruciales pregunta ¿cuáles son las consecuencias más comunes? se calcula que un 35% de las personas pueden quedar con alguna discapacidad desde el punto de vista motor 25% tener problemas de lenguaje y más del 40% problemas cognoscitivos a largo plazo y vale decir que todo esto suele ser factor de riesgo para otros males como la depresión pregunta ¿logran los sobrevivientes una buena calidad de vida? hay personas que sufren lesiones muy pequeñas y muestran una recuperación óptima pero otras a las que les va a costar más por la dimensión del problema y el tamaño del infarto cerebral en promedio el 70% de la población que sufre un accidente cerebrovascular logra recuperarse para tener una buena calidad de vida pregunta ¿cómo es la recuperación? respuesta todo depende del tipo de infarto y su magnitud una persona con un accidente cerebrovascular menor puede durar tres días en el hospital y recibir tratamiento farmacológico para controlar el colesterol, la tensión arterial y el azúcar cuando se trata de eventos mayores y hay pérdida de funcionalidad se entra en un proceso de recuperación que depende del propio cerebro de la persona y de la función de las áreas que quedaron sanas y acá viene el método FAST esto es en inglés FAST que significa FAST Face, cara Arm, brazos Speech, habla y Time, tiempo el acrónimo FAST en inglés designa un método por el cual se enseñan cuatro signos claves para identificar un accidente cerebrovascular FAST Face, cara parálisis facial Arms, brazos debilidad del brazo Speech, habla dificultades del habla y Time, tiempo de respuesta para acudir a una institución de salud del nivel cuatro para recibir la atención adecuada finalizo con una enseñanza de Así se habla en público preparar un discurso significa reunir los pensamientos propios, las ideas, las convicciones propias las necesidades propias la verdadera preparación consiste en extraer algo de nosotros mismos si quiere esta información sobre los accidentes cerebrovasculares y un documento especial sobre Así se habla en público me escribe y si es profesor universitario colóqueme eso en el objeto porque para los profesores universitarios hay un material agregado pero que es básicamente de importancia para ellos Muy bien, muchas gracias mi correo electrónico conferencista germandias arroba hotmail.com Maestro Leymartin, un abrazo desde Bogotá la información la presentó Germán Díaz Sosa abrimo, Ground Ares Sosa Ares Sosa Ares Sosa Ares Sosa Ares Sosa Ares Sosa Ares Sosa